Yo pienso que es una película con un humor algo primitivo, pero tiene muy buenas escenas del mismo humor. Lo que me gustó fue el mensaje que deja en la girar, que no todos los mexicanos son marcos ni los gringos son marcos. Eso es lo bueno a la vez. La verdad es un poco cruda y refriéndome al humor, pero es bueno, es un trabajo bien hecho y es algo diferente a lo que estamos normalmente acostumbrados a ver. La verdad es una película un poco pobre en cuestión de estética, pero como que bien generalizada al mensaje que dio. A pesar de que el mensaje se entendió hasta el último, creo que la parodia está bien hecha. No tanto se burlaron del mexicano, sino también se burlaron un poco de los modos de agresión que hacen la policía fronteriza. Entonces creo que es buena, pero mala en cuestión de realización. Yo pienso que, bueno, si esta película va dirigida tanto a gringos como a mexicanos, creo que no lograron su objetivo. ¿Por qué? Porque solamente tuvieron éxito en Estados Unidos, sino en México. Creo que no somos el segmento de mercado adecuado para este tipo de películas y, pues, no fueron su objetivo. Lamentablemente las escenas son muy feísimas y muy malas películas. Y que, bueno, finalmente, si lo que consiguieron nada más agradar a Estados Unidos, bueno, creo que el único, su mercado meta debió haber sido nada más ese país y no nosotros los mexicanos. Pienso que es una película muy mala relativa porque puede ser que para mí es malo, para otros es bueno y es un humor gringo que a mí no me gusta, que si tiene éxito en Estados Unidos, precisamente porque es humor gringo y mexicano. A mí no me gusta la persona. Hola, yo soy Fátima Magner y, pues, de igual manera, como lo dije en el debate, pues, yo creo que es una película buena. Es una película que realmente, si la vemos desde el punto de vista del cine, es muy carente de tomas, de escenas, de escenografía, es muy carente. Pero si lo vemos en cuestión de contenido, es algo que hace falta para nuestra cultura. Que abramos nuestra mente y seamos como más críticos ante los mensajes que se está emitiendo en los medios de comunicación y no tanto la manera en la que se hace. A mí como chavo mexicano, me encanta la idea de ver a actores de renombre, como Diego Luna, Gabriel García, Pedro Armendariz, una película de este tipo donde, bueno, se animan a experimentar con formas diferentes a lo que está establecido en el cine comercial. Pero, este, sí me molesta la forma en la que lo hacen y la forma en la que tratan de transmitir este mensaje. No me pareció la mejor forma y me pareció que trataron de hacerla pasar de esa pena, de esa vida, como por debajo de toda esta serie de, nada más esta forma de hacer una película, ¿no? Y bueno, esa es mi opinión. Gracias. Si me ocurren más cosas, lo voy a hacer. Dale, gracias. Yo soy Daniel Uribe Camacho y estudio mercadotecnia en sexto semestre. Para mí la película es, pues, más que nada una comedia, es, tiene muchas cosas mal hechas, pero yo creo que están mal hechas a propósito. Es una comedia, es una historia chiquita que te cuentan para que te digas un rato y nada más agarraron el tema del mexicano. ¿Te gustó o no te gustó? Es entretenida. No es para mí una excelente película, pero es, pues, entretenida, aunque sí está de repente medio pobre. ¿Pobre en qué? En, pues, tanto en producción como en el argumento. Hay partes que están como un tanto bizarras en el argumento, como que se vuelan mucho de repente. Bueno, acabamos de ver la película Casa de mi Padre. Me pareció una película buena, aunque si yo lo hubiera visto así en el cartel, por el tema en el que trata, no lo hubiera visto, porque otras películas me han parecido muy, un poco aburridas. Pero como tiene comedia, me pareció buena. La comedia me gusta. Bueno, respecto a la producción, creo que hubo un poco de brincos notorios en lo que fueron algunos sucesos en cámara, en la grabación. Y la producción en algunos efectos especiales creo que fue muy baja, fue deficiente. Eso también lo que no me gustó. Además de que, ¿por qué se muestra un contexto del mexicano en un rancho? ¿Por qué no se muere? Se puede mostrar un contexto más urbano, así como una de las ciudades más desarrolladas. Conforme se fue desarrollando el debate, llegaron a varias conclusiones a las que, creo que no lo mencionaron, pero llegué a una idea que puede ser que ya han hecho la película de esa forma para cubrir, no sé, cubrir alguna necesidad. Porque si me hubieran presentado, fue una estrategia, ajá. Si me hubieran puesto, como otras películas mexicanas lo han hecho, que tratan el tema del narcotráfico y lo que tiene que ver con los americanos, han corrido el riesgo de que no las pueden transmitir o otras cosas, o que son muy fuertes. Yo creo que es una estrategia de mostrarla de esa forma, como para que pueda tener una transmisión libre de inseguridad en México. Tampoco no se trataba de expandir qué es inseguro, sino algo cómico. Y si no lo hacen público, hacen como la otra, una película que hicieron también en Batanza. Entonces, creo que esa fue, pero en general estuvo entretenida. ¿Listo?